En Brasil, el candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, ha ganado las elecciones a la presidencia de Brasil. Con el 94,44% de los votos escrutados, el candidato ultraderechista ha conseguido el 55,54% de los apoyos, mientras que el principal líder de la oposición, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, ha obtenido el 44,46%. Ambos contendientes han protagonizado los comicios más polarizados de los últimos 10 años en el país sudamericano.